Me parece que es la continuidad de Batista A ver, Milton, para tratar que tengo a Milton Álvarez Bueno, Milton, ¿qué conclusiones se puede sacar desde el primer año después? Que por el momento se dio la idea de juego que pretende Mario El primer tiempo no estuvimos finos, pero fuimos intensos, corrimos, corrimos mal Pero después le agarramos la vuelta en el segundo tiempo Como que corrigió todo en el entretiempo eso, ¿no? Sí, fuimos corrigiendo El primer tiempo fue bueno, lo que pasa es que no supimos entender el partido Y no nos ordenamos, eso es responsabilidad de los jugadores Pero sí, fuimos intensos, tuvimos intención de presionar bien arriba Por eso también quedamos lejos del arco Así viene la jugada del gol Pero después compensamos bien, nos paramos mejor Empezamos a entender el partido, la forma de jugar de ellos Y después, bueno, sí, fuimos agresivos, fuimos intensos ¿Qué es lo que requiera, no? Sí, sí, nos ordenamos mejor Por eso también empezamos a tener la pelota y a ganar las divididas Creo que hicimos un buen partido en línea general, fueron dos partidos diferentes Entre el primero y el segundo tiempo Pero atacamos cuando teníamos que atacar, desbordamos Fuimos agresivos, tanto en marca como arriba Y tuvimos situaciones de gol, así que... El segundo tiempo estuviste tranquilo Un espectador más, ¿no? Sí, porque, como te digo, corregimos mejor Lo que no hicimos en el primer tiempo Y la verdad que estuvimos más firmes Y no tuvimos situaciones en contra ¿Usted siempre se entendiese con los marcadores centrales, no conociéndose? Más allá de la experiencia que tienen Porque estamos hablando de tres jugadores, ¿está bien? Sí, si no, el equipo Más allá de los nombres o algunas posiciones del equipo Entender los momentos De cómo pararnos, en qué momento ir a presionar La actitud no la va a negociar nunca El grupo, no la va a negociar nunca Podemos jugar bien, podemos jugar mal Pero la actitud no la va a negociar Y vamos a ir para adelante Pero tenemos que sí entender los momentos del partido Gracias Ahí estaba el arquero Milton Álvarez